¿Cómo está la Holanda que se enfrentará a Costa Rica en cuartos de final? Por un lado es el equipo que se mostró contundente en la fase de grupos, con un excepcional debut contra España y un total de 10 goles en tres partidos. Pero también fue el equipo asustadizo que jugó octavos de final contra México y revirtió el resultado del partido en el último minuto. Los holandeses no podrán contar para el partido con Costa Rica con su valioso centrocampista defensivo, Nayel de Jong, quien sufrió un desgarro en la ingle. Esto podría desestabilizar al equipo, incluso contando con los atacantes Arjen Robben y Robin Van Persie en plena forma. Costa Rica es un equipo muy bueno. Estaba en un grupo muy difícil, Uruguay, Inglaterra e Italia. Creo que pocas personas habrían apostado por su clasificación para los cuartos de final, pero creo que es un equipo muy fuerte y todavía va a ser un partido difícil para nosotros, donde tendremos que darlo todo para llegar a semifinales. Va a ser un partido muy difícil. Cuando arrancó el Mundial, pocos apostaban por una Costa Rica que debía enfrentarse a campeones del mundo como Italia, Inglaterra y Uruguay, parte del llamado Grupo de la Muerte. Tres semanas más tarde, el pequeño país centroamericano se preparaba para competir en los primeros cuartos de final en su historia. El equipo debe mucho a su portero Keylor Navas, quien en cuatro partidos solo le anotaron dos goles, incluyendo un penal. A pesar de una lesión en el hombro, se espera que juegue contra los Países Bajos en un partido decisivo para hacer realidad el sueño costarricense. El ganador del partido de este sábado en Salvador de Bahía pasará a semifinales para enfrentarse con Argentina o contra Bélgica. ¡Gracias! ¡Gracias!